Receta para hacer dulce de arándanos rojos a la naranja. Use esta pasta de frutas para untar como acompañamiento con tostadas o consúmala con nueces frescas. Preparación 10 minutos, cocción 50 minutos, apta para congelar. Utensilios especiales, olla para conservas, para 800 gramos aproximadamente. Ingredientes, 450 gramos de arándanos rojos, de 350 a 450 gramos aproximadamente de azúcar granulado, 15 gramos aproximadamente de mantequilla, zumo y una cucharadita de ralladura de una naranja dulce y grande. Procedimiento 1. Ponga los arándanos y 300 ml de agua en la olla o en una cazuela de fondo grueso. Tape y lleve ebullición. Manténgala tapada hasta que los frutos se abran. Destápela y siga cociendo 10 minutos o hasta que los frutos estén blandos. Aplástenlos con un pasapurés o un tenedor hasta obtener un puré. 2. Pase la fruta por tandas, por un colador y recoge el zumo y el puré en un cuenco. 3. Mida el puré y por cada 600 ml calcule 350 gramos de azúcar y 15 gramos de mantequilla. Aumente la proporción de azúcar a 450 gramos si le parece ácido. Echa el puré en la olla, añada el azúcar, la mantequilla y el zumo y la ralladura de la naranja y cueza fuego medio. Remueva para disolver el azúcar. 3. Lleve ebullición, baje el fuego y deje hervir removiendo a menudo. 40 minutos o hasta que la mezcla suave. Siga húmeda y sea fácil de untar. Si pasa una cuchara de madera por el fondo de la cazuela debe quedar una huella translúcida. Envase en tarros calientes esterilizados. Cubra cada uno con un disco de papel encerado. Ciérrelos y rotúlelos. Guárdelos en un lugar fresco y oscuro. Una vez abierto un tarro, refrigérelos. ¡Gracias! ¡Gracias!